Hola, yo soy Adrián Ortiz, soy estudiante de la carrera de diseño gráfico y producción presmedia y actualmente trabajo como ilustrador. Bueno, yo estudié diseño gráfico porque siempre me han interesado las áreas tanto creativas que me permitan expresarme de una manera un poco más artística. Particularmente desde niño siempre me gustaba dibujar, siempre encontraba esos pequeños momentos para expresar un poco mis ideas que a veces eran muy locas, entonces empezábamos con eso. Al inicio de la carrera estábamos con técnicas físicas, por ejemplo acuarela o grafito y posteriormente fuimos pasando a lo que es ilustración digital, que en lo particular a mí ese campo me fascina y fui desempeñando mis habilidades más que nada hacia lo digital y realmente me gustó bastante, pude mejorar día con día, materia con materia e inclusive eso me permitió poder desempeñarme en eso. Ahora soy ilustrador digital, particularmente estoy trabajando para videojuegos y justamente estoy en una empresa que es Mampel Skyliner, que es un pequeño emprendimiento que conseguí gracias a Domi Vadiga, que es justamente la directora y fundadora de la empresa y estamos trabajando en un pequeño juego que es Ecomaster. Siempre como diseñadores, si bien no somos artistas, podemos poner arte en nuestro trabajo, entonces que se vea de la forma más artística siempre ha sido algo que me gustó y que me gustó plantar, plasmar en mis trabajos. Una de las cosas que más me gustó fue justamente esta última etapa que tenemos del VLX que me ha permitido conocer amigos que ahora tengo en La Paz, en Santa Cruz, en El Alto, con las distintas sedes gracias al trabajo que hemos realizado de forma virtual y bueno, eso es algo que siempre voy a llevar conmigo, digamos, y bueno, pues eso es algo sumamente positivo que me encantó de la universidad.